amigos de locos por el car audio es un volkswagen 1967 al propietario le gusta mucho cómo funciona la marca mexicana suono y prácticamente todo todo es de suono principalmente el cableado ustedes saben que es muy importante meter cableado de calidad y pues aquí no hay falla porque todo es cableado suono calibre cero para el amplificador que alimenta el subwoofer aquí vemos un amplificador 220.4 f es el que alimenta dos sets para open show los 12 son de la marca suono nosotros vamos a grabar allá en la parte de atrás como respaldo para este amplificador también le metieron un capacitor de la marca audiolab aquí vemos su epicentro de la marca audio control DSP también de suono es la versión de merlin ya mejorada y a decir del propietario hace un excelente trabajo DSP aquí en la zona de los pies le fabricaron unos kick panels DSP para integrar el set de dos días para open show de suono también para mantener el estéreo original en el tablero escondieron la unidad principal que es y en la zona de la guantera y aquí vemos el amplificador que destinaron para un subwoofer también subwoofer suono y el amplificador cuenta con un capacitor de la marca rock series ahí se ve las líneas de corriente y tierra que son en calibre cero también de suono y atrás en lo que es la ratonera está el subwoofer 12 pulgadas con otro set para open show también de suono y acá atrás vemos que cambiaron el alternador por uno más grande para poder alimentar el sistema de sonido solamente cuenta con una batería que está en el lugar original y este alternador es de 90 amperes qué les parece el sistema de sonido este volkswagen 1967 los vamos a dejar con un pequeño demo para que vean cómo se desempeña ese subwoofer ubicado allá en la ratonera y todo este sistema de sonido de la marca mexicana suono de hecho aquí vemos que ya premiaron a este escarabajo como uno de los mejores participantes de la novena edición del Querétaro Vague el leitura y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.